Tú quieres un cantito, tú te vas a buscar si yo te doy un poquito Tú quieres un cantito, tú te vas a buscar si yo te doy un poquito Papi si me sube, 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 sube y aquí no me bajas Tú esto es tuyo, papi si me sube, 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 sube y aquí no me bajas Tú esto es tuyo, papi tú esto es tuyo, tú esto es tuyo, papi tú esto es tuyo, tú esto es tuyo Esto es tuyo, nunca lo dudes, te gusta como Nati te lo sacudes Por más que tú me lo disimules, en la carita se te ve la enchule Y pídeme lo que tú quieras que yo te lo entrego, pa' que te lo guste como te go Estamos jugando el mismo juego, no me rete que me atrevo Loca con mi tigre, loca, loca, él es mío completo, te incluido si me lo tocas Ya está amaneciendo y nos pasamos de copas, se suma la gana y se reta la ropa Papi si me sube, 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 sube y aquí no me bajas Tú esto es tuyo, papi si me sube, 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 sube y aquí no me bajas Tú esto es tuyo, papi tú esto es tuyo Tú esto es tuyo, papi tú esto es tuyo Tú esto es tuyo, papi tú esto es tuyo Tú esto es tuyo, papi tú esto es tuyo Papi si me sube, 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 sube y aquí no me bajas Tú esto es tuyo, papi tú esto es tuyo Tú esto es tuyo, papi tú esto es tuyo Tu esto es tuyo, papi tú esto es tuyo Gracias por ver el video. ¡Bravo!